Se trata de Noel Veras, residente en la comunidad de Loma Azul, del municipio de Tenares, a quien desconocidos robaron en su vehículo en el momento que se disponía el pasado domingo a elegir las autoridades del Partido Revolucionario Moderno en esa localidad. Yo vine, yo estaba votando y entré, cuando salí, que vine a abrir el agua, siento que no me responde porque es el electrónico. Y cuando abro, veo que me falta el candado de la llave, de la goma. Y cuando veo que los seguros no me quieren abrir, vengo a abrir el bonete y ya la batería no está. Porque yo veo la música también se la llevaron. ¿Cómo cuánto han perdido? Yo di 5 mil y pico por la batería. La planta está valorada como en 500 dólares. La bocina no era muy cara, estaban como 2 mil y pico cada una. ¿Cómo es tu nombre? Noel Veras. ¿Tú eres de dónde? Yo soy de Loma Azul, pero vivo en la capital. NTN, Robinson Polanco.